¡Gracias! 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 que se va a ser un divinitar y siempre vive, que vive y siempre va a ser bien y siempre, que vive, que vive y siempre va a ser bien Y siempre nos la creación te dará a los viejos y siempre va a ser bien y siempre va a ser bien la creación te dará a los huevos y siempre va a ser bien y siempre va a ser bien la creación te dará Al oír tu voz Y Dios no está muerto y vivo ahora Él está muerto y vivo ahora El Señor no está muerto y vivo ahora Él está muerto y vivo ahora Al oír tu voz que solo vende y vende y pide para siempre que el vive para siempre Él vive para ti, es verdad. Y Señor, tú vives, tú vives, Señor. Amén, amén, aleluya. Amén. Con sus manos, ¿qué crees que Jesús está vivo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué es lo que 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 está escuchando? Todas las cosas, de la religión, de todas las sombras Solo Él, que es nuestra fuerza, nuestro Dios Único Dios, poderoso, el Señor No hay loco, todo el amor, que entregamos al único Dios Único Dios, poderoso, el Señor No hay loco, todo el amor, que entregamos al único Dios Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Único Dios, poderoso, el Señor No hay loco, todo el amor, que entregamos al único Dios Único Dios, poderoso, el Señor No hay loco, todo el amor, que entregamos al único Dios Él es el único Dios, poderoso, el Señor Aleluya La gente le canta a Dios, que tienen oídos pero no oyen Y nuestro Dios, escúchame Aleluya Gracias A ti Señor Él es el Rey vencedor y en esta mañana lo vamos a declarar con todo nuestro corazón Él es el Rey que ha vencido porque se levantó de la tumba, la tumba no lo pudo detener Ese es nuestro Jesús vencedor Vamos a declararlo con este cántico ¡Gracias! 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 Por tu gracia viviré para adorar Y declarado en tu cabeza Ante ti me buscaré En tu presencia en mi educada Eres el que venceró Eres tú Sobre aún a tu poder Por tu gracia viviré para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo vencer Que dolor ¡Eres vencedor! ¡Eres vencedor! ¡Eres vencedor! Y vencedor con vosotros Y me levantarás Tu jamás serás ¡Eres vencedor! ¡Eres vencedor! Felicidad, hay esperanza como estás, con tu gracia a quien crea para adorar, Aleluya, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya Aleluya Que eres vencedor Que eres vencedor Aleluya Aleluya Que eres vencedor Tus caerán Las cadenas Hoy se rompen El rey vencedor El rey vencedor El rey vencedor Tus caerán Las cadenas Hoy se rompen El rey vencedor El vencedor, el vencedor, los unos caerán, las cadenas los se rompieron, siempre vencedor. El vencedor, el vencedor, los unos caerán, las cadenas los se rompieron, siempre vencedor. el vencedor, el vencedor, cadena, las cadenas no se rompen, viene el rey vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor, cadena, el vencedor, el vencedor, cadena, las cadenas no se rompen, vencedor, sanaron, give yourself... a ese rey a ese rey a esas palmas a ese rey ¿por qué no lo decimos una vez más? yo no sé si cada una vez ha permitido alguna cadena porque el enemigo viene y pone cadenas en nuestra vida a veces son cadenas de incredulidad porque no le creemos lo que Dios puede hacer con nosotros cadenas de temor que tenemos temor a tantas cosas y no nos deja cumplir la voluntad de Dios pero en esta mañana créelo hermano confiésalo con todo el corazón diría el enemigo esta mañana mis cadenas se rompen en el nombre de Jesús los muros se caen hoy los muros caerán las cadenas hoy se rompen el vencedor el vencedor el vencedor hoy los muros caerán las cadenas hoy se rompen el vencedor el vencedor como llega fuerte por los muros caerán las cadenas hoy se rompen el vencedor el vencedor el vencedor el vencedor el vencedor por los muros caerán la cadenas hoy se rompen el vencedor el vencedor el vencedor el vencedor el vencedor por los muros caerán las cadenas hoy se rompen el vencedor el vencedor ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Señor mi Dios, tu nombre Dios, yo te amaré eternamente, te cantaré Señor, Señor mi Dios. Tu nombre Dios, tu nombre Dios, yo te amaré eternamente, te cantaré Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Oh, te agradece Señor, porque tu vives, porque tu vives. vamos iglesia adora esta mañana con todo tu corazón él no está muerto, él está vivo suerte venciste el pelo partiste y la tumba vacía ahora está los cielos declaran tu gloria proclama y resucitas en majestad inigalable incomparable hoy por siempre reina y tuyo es el rey tuya es la gloria y tuyo es el poder y el poder y el poder y el poderoso poderoso lo que become es el poderoso y el poderoso es el poderoso Por cielo se clara, su gloria no clara, y su santa es rechazada, que más igualables, inigualables, incomparables, con inconsciente reinará. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder de la solidaridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre. ¡Vamos, silencio, adorame! 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 ¡Vamos, tiros fuerte! 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 ¡Gracias!